Ecuador vivió el pasado 30 de septiembre una grave crisis institucional generada a raíz de una protesta policial que incluso llegó a agredir en algunos casos a el presidente Rafael Correa. En estos momentos ya se está juzgando a alguno de los policías que participaron de esta protesta policial. Entre los imputados se encuentra Fidel Araujo, vinculado al partido Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez. Es el primer arrestado por los hechos violentos del jueves que el gobierno considera un intento de golpe de Estado. El ex mayor del ejército negó haber dirigido las protestas y aseguró que asistió al cuartel policial donde iniciaron la subordinación como un ciudadano que rechazaba una decisión democráticamente. No estuve en ese momento en las inmediaciones del regimiento Quito. Yo estuve realizando actividades personales. Confío en la justicia y en el debido proceso. ¿Usted es inocente mayor? No puedo dar esa afirmación, estamos en el debido proceso. ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Acá, échale mara! ¡Aquí bájame! ¡Aquí bájame! ¡Aquí bájame! ¡Aquí bájame! La televisión ecuatoriana confirmó que 56 oficiales de la policía, entre capitanes, mayores y coroneles, cumplen un arresto disciplinario y serán juzgados también por intento de golpe de Estado. Y estamos dándole la bienvenida a Mario Guayasamín de Ecuavisa. Bienvenido, gracias por recibirnos aquí en Clave Mundial. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Los saludamos desde acá, desde Ecuador. Tenemos las 9 y 31 de la mañana acá en Ecuador y bueno, estoy dispuesto para solventar las inquietudes que ustedes tengan respecto a lo que vive en nuestro país a partir de los sucesos del 30 de septiembre. Muchísimas gracias, Mario. Lo que te quería preguntar es, ¿qué nuevos datos han surgido de lo que pasó el 30 de septiembre? Porque se estaba hablando, bueno, si efectivamente había sido únicamente una protesta policial, si fue un golpe de Estado. ¿Qué ha surgido en estos últimos días tras lo ocurrido? Bueno, yo debo comentarte que existe todavía, al cumplirse ya una semana de los sucesos del pasado jueves, pues hay versiones divididas específicamente. El gobierno, el lado oficial mantiene su posición y asegura tener pruebas fehacientes que revelan la posibilidad de un golpe de Estado. Mientras tanto, de parte de los policías que fueron los que protagonizaron la protesta, pues ellos señalan que no hubo ningún intento de golpe de Estado y que lo único que ellos hicieron fue reclamar muchos derechos que fueron conculcados a través de una ley de servicio público en el cual se eliminaba varios beneficios de ley que ellos tenían. Entonces, esas dos versiones se mantienen en función de cada una de sus propias realidades. Ahora, en los hechos, lo que yo te puedo describir es que, de alguna manera, se ha iniciado ya el juzgamiento a varios policías precisamente por el tema de la insurrección o insubordinación. Tomemos en cuenta que la cúpula militar, que la cúpula policial fue prácticamente descabezada. La mayoría de los cinco generales que estaban al mando del cuerpo policial, pues, entraron a disponibilidad. El comandante general de policía, Freddy Martínez, presentó también su dimisión al cargo y nuevos policías se hicieron cargo de la institución. Ahora, el siguiente hecho es que hubo una cadena de televisión y radio precisamente de la policía en donde ellos presentan una disculpa al pueblo ecuatoriano por lo ocurrido el 30 de septiembre. Pero, internamente, el tercer hecho es que todavía no están resueltas muchas heridas que quedaron, muchas fracturas que quedaron a partir del 30 de septiembre, precisamente alrededor del tema salarial, precisamente alrededor de sus condiciones de trabajo, también alrededor de muchas cuestiones o decisiones administrativas que fueron los detonantes en determinado momento para que los oficiales de policía, varios oficiales de policía y también miembros de la tropa tomen esta decisión. Hay que anotar, además, que, por ejemplo, la escolta legislativa que estaba a cargo de la Policía Nacional fue relevada y así también varias secciones de la Presidencia de la República que estaban a cargo de la Policía Nacional fueron relevadas y ahora estos espacios son controlados o resguardados por la fuerza militar. El estado de sitio en la ciudad de Quito, en la capital de la República, en la capital de Ecuador, continúa de manera indefinida. Las autoridades de gobierno han señalado que este estado de sitio o estado de excepción pues rige solo en la capital, pero tomando en cuenta un aspecto central, que no se conculcan varios derechos de la ciudadanía como son la posibilidad de reunión, la posibilidad de agruparse. Eso sí fue eliminado, por un lado, y por otro lado, debo decirte que la justificación del lado oficial en este sentido es que tienen que garantizar el trabajo de la Asamblea Nacional para la aprobación de varias leyes que están pendientes de trabajo dentro de este poder del Estado. Mario, justamente el estado este de excepción que se aprobó, bueno, que se dio a conocer el sábado, que va a regir por lo menos de manera indefinida en Quito. ¿Qué libertades quita, coarta a la gente, a los que viven en Quito? Bueno, el lado oficial ha sido muy claro en ese sentido. No hay, no hay, no se conculcan derechos ciudadanos, específicamente en el derecho de agruparación, en el derecho de libre información. Esos son derechos que se mantienen, pero lo que ellos a través del estado de excepción buscan es la posibilidad o la facultad administrativa de que la fuerza militar siga hecho cargo de la vigilancia de la ciudad capital, principalmente en poderes del Estado como es el poder ejecutivo, el poder legislativo representado por la Asamblea Nacional y la función judicial, que en este caso sería la Corte Nacional de Justicia. Básicamente se centra en lo que es el trabajo militar dentro de esas áreas y el resguardo militar en algunos puntos estratégicos de la capital. Claro, ¿y qué pasa con las acusaciones que hizo el presidente Rafael Correa que el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, estaría atrás de lo que fue este intento o habría sido este intento de golpe de Estado? De momento no hay ninguna acción judicial de por medio en contra del expresidente Lucio Gutiérrez, quien ya regresó de Brasil. Recuerdan que en un reporte anterior nosotros les habíamos comentado que Lucio Gutiérrez había viajado a Brasil únicamente para participar como veedor de las elecciones que se registraban en ese momento en el hermano país de Brasil. Él regresó ya acá al Ecuador, ha hecho sus pronunciamientos también desmintiendo e invalidando las versiones oficiales en las cuales le acusan de ser parte de un intento de golpe de Estado. Pero en el medio hay un hecho que no está resuelto todavía. Uno de los militantes de sociedad patriótica, Mayor Araujo, él está detenido ahora. Él fue tomado preso precisamente para investigaciones. Permaneció en la policía judicial, que es la encargada de realizar en primera instancia las investigaciones cuando se emite una orden de detención para investigaciones en fase preliminar. Él fue detenido, permaneció 24 horas en las oficinas de la policía judicial y el tiempo de investigaciones se extendió. Y ahora él fue trasladado al centro de detención provisional. No hay ningún juicio, todavía no hay ninguna sentencia, no hay ningún pronunciamiento del fiscal o del Ministerio Público para establecer algún tipo de acusaciones. Sin embargo, se realizan todavía las indagaciones alrededor de por qué él estuvo presente en las inmediaciones del edificio del Regimiento Quito número 1, que es la sede policial donde se inició la protesta el pasado 30 de septiembre. Mario, ya para terminar, se descartó, por lo menos así lo ha señalado, lo ha dejado ver el presidente Correa, una disolución de la Asamblea General. Y además, ¿cómo va a seguir el proyecto del presidente Correa? Bueno, en lo que tiene que ver con la posibilidad de disolver el Congreso Nacional a través de una figura legal, esto se llama la muerte cruzada. ¿Qué quiere decir? La muerte cruzada consiste en que el presidente de la República plantea este proyecto, se elimina o se cierra la Asamblea Nacional, se convoca a elecciones inmediatamente y el pueblo, cuando acuda a elecciones, votará por si sigue en su cargo el presidente de la República y elegirá nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Eso fue un proyecto que antes de la sonada del 30 de septiembre estuvo prácticamente oficializada por varios miembros del actual gobierno, sin embargo, en el transcurso de esta semana el mismo gobierno ha dejado de hablar de esa posibilidad, no ha presentado ningún proyecto y el órgano regular para aquello es presentar una propuesta o un proyecto a la Asamblea Nacional, lo cual hasta el momento no ha llegado de forma escrita. No hay nada documental que pueda probar que el gobierno tiene esas intenciones, es decir, se quedó en una simple versión oficial que de momento no ha tomado fuerza. Por otro lado, la Asamblea Nacional o partidos de oposición como Partido Sociedad Patriótica al que se pertenece el expresidente Lucio Gutiérrez, el Partido Social Cristiano, el Partido de Derecha y otras agrupaciones como Madera de Guerrero, que también está en la parte de la oposición, ellos plantearon o insistieron en la posibilidad de una muerte cruzada, pero únicamente hay pronunciamientos con respecto al tema de la muerte cruzada, pero no hay de momento ningún tipo de proyecto que esté en manos de la Asamblea Nacional. Mario, muchísimas gracias por este contacto y seguiremos de cerca la situación que está viviendo y que va a seguir viviendo, por lo menos en los próximos días, Ecuador. Muchísimas gracias por habernos recibido. De momento quiero añadirte un par de informaciones. Hay la visita, bueno, este fin de semana llegó al Ecuador Adolfo Pérez, escribí el premio Nobel de la Paz, ha venido al Ecuador precisamente para ofrecer su respaldo al presidente Rafael Correa, también se tiene previsto que en el transcurso de este día se realice la visita oficial del presidente Piñera de Chile y ellos alrededor de todos los sucesos del 30 de septiembre, parte de su agenda consta como presentar un respaldo al presidente de la República y principalmente presentar un respaldo al régimen democrático instituido en nuestro país.